Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa de este reino? Pues te diré, ¿no te han dicho que eres la más bella? No, no, nunca me lo habían dicho, de verdad Mira, 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 pues me te dirán, porque la más sabrosa es tu hijastra Blancanieves, mmm, sabrosota ¿Qué? ¿Blancanieves? Ay, maldito Blancanieves, voy a mandarla a matar y que le arranquen el corazón ¡La callo! ¡La callo! Sí, mi reina, ¿a quién callo? No, no, a nadie, lo que pasa es que quiero que me hagas un trabajito, quiero que le des a Blancanieves Claro que sí, ¿cómo no? Ay, no, pero que le des y merecido, quiero que le arranques el corazón y me lo traigas en este tóper hogar Claro que sí, mi reina Yo soy sexy, sexy, sexy Yo soy sexy, sexy, sexy Yo soy la perrucha y soy bien perrucha, yo soy parrandera y soy bien fogosa, yo soy tequilera y estoy bien hermosa Hola payasas, ¿cómo están? Ay, un puñal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Perro Nieves, tranquila No, el que traes en la mano, payaso Ah, sí, sí, es que vengo a darte Ay, por ahí hubieras empezado, mi amor No, 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 no Perro Nieves, espérate, espérate Es que vengo a matarte, pero la verdad es que no puedo Mejor pélale, píntale, vámonos, gánale millas No, pero pélate Ay, no, pues si tengo el cabello rete bonito, mi mami sí que me lo cuida No, 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 córrele Ay, huyajos, corran, payasas Qué bonita casita Está chiquita, pero Pero está bonita Aunque a mí no me gustan las cosas chiquitas, pero Pero está bonita Ay, voy a ver qué hay adentro Ay, pero qué casa tan bonita Ay, qué bonita mesita Ay, qué bonita salita Ay, pero como que todo aquí es muy chiquito Ay, pero qué bonita camita Ay, está muy chiquita, pero Ay, pero no importa porque Ay, tengo mucho sueño No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón No, 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 no. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡De la manana! Sí. ¿Y esta quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Y está muy bonita! ¡Y que está bien linda! ¡Y está bien buena! ¡Y se está parando! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Vamos a sacarla! ¡Sí! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Sáquela de tu entrecresa! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Pero qué bonitos perritos chihuahua! ¡No somos chihuahua! ¡Somos enanos y esta es nuestra casa! ¡Ay, perdón, perdón, payasos! ¡De verdad! ¡Ay, disculpen, disculpen! ¡Ay, lo que pasa que les voy a platicar una historia muy triste! ¡Muy triste! ¡Ay, no, payasos! ¡Pues lo que pasa es que hagan de cuenta que mi madrastra no me quiere! ¡Es una desgraciada! ¡Siempre me tiene ahí haciendo los quehaceres y demás! ¡Y aparte, fíjense! ¡Mandó a un hombre a que me apuñalara! ¡Lo mandó con un puñal en la mano! ¡No! ¡De esos puñales así como yo comprendería! ¡No, no! ¡De esos de verdad! ¡Y hagan de cuenta que me persiguió por todo el bosque! ¡Por los pantanos! ¡Hasta por el cielo me andaba persiguiendo! ¡Pero no me alcanzó! ¡Porque pues yo soy muy rápida! ¡Más rápida que Ana Gabriela Guevara! ¡Imagínense qué tan rápida no seré, ¿verdad? ¡Y pues hagan de cuenta que salía corre, corre! ¡Y me perdí! ¡Pues ya vi cómo es una de perdida también! ¡Pues a dónde que llegué a esta casa! ¡Pues por lo único que me encontré este cuchitril de Quinta! ¡Porque pues una es acostumbrada pues a mejores lugares, ¿verdad? ¡Y pues que me lo encuentro pues como ya venía bien cansada, bien agotada! ¡Pues que entré y que me encontré ahí una cama! ¡Que por cierto estaba bien chiquita, ¿verdad? ¡Yo dije, ay mira, se parece a la de mis muñecas! ¡Pero pues no! ¡Nada que era de ustedes! ¡Pero yo no sabía de verdad! ¡Y pues para no hacerles así como que el cuento tan largo! ¡Ahora sí que para no hacerlas tan larga! ¡Pues que me quede dormida! ¡Y no tengo dónde vivir! ¡No te preocupes! ¡Quédate con nosotros! ¡Ay, ¿en serio? ¡Sí! ¡Ay, qué buenos son! ¡Les voy a sus troquetas todos los días! ¡Ay, no salgo! ¡Pero te crees la muerte! ¡Pero no salgo! ¡Ahora sí que te quiero! ¡Ahora sí que te amo! Espejito, espejito mágico ¿Quién es la más hermosa de todas? Mmm, pues la sabrosa Blancanieves ¿Cómo que Blancanieves? No puede ser, pero si está muerta Ay, ¿qué va a andar estando muerta esta mujer? Por ahí dicen que andaba de parranda con siete enanos Pero dicen que son cuatro y andan bien filosos, ¿eh? No puede ser, todo lo tengo que hacer yo Me tomaré esta pócima y le daré esta manzana Que más bien parece tomate envenenada a Blancanieves Bye, payasos, cuídense, cuídense Que trabajen bastante porque ya no tenemos nada en la alacena Cuídense bastante, adiós Ay, tú siempre de picarón, vas a ver más tarde Hola, linda chica Ay, hola Mira, vengo a ofrecerte esta manzanita ¿No gustas un besito de esta rica fruta? Ay, este... Ay, es que la manzana casi no me gusta No traes un plátano así de esos machos grandes Ay, no, esta está muy rica, come Ay, es que la manzana, este... Ay... ¿Quieres que le dé una mordida? Dale una mordida Ay, no, pues si no me he pasado ni un alto Puros chaparritos me la he pasado Pero está bien, trae acá Pero nada más una mordida, ¿eh? Porque luego se me quita esta figura esbelta que tengo Ay, pues que tenía, hongos alucinógenos o qué Ay, me siento Sandra Montoya Siento que me voy a desmayar, payasa Estoy a punto de desmayarme Ay, pero el suelo va a estar muy frío Y muy duro Ay, bueno, me voy a desmayar, ¿eh? ¿Qué mujer tan hermosa? ¿Estara muerta? ¿Qué le pasó a Perro Nieves? Es que se la cambió todita y se desmayó No, claro que no Todita, todita, la manzana Está muerta Es que está... ¿Está muerta? Está muerta Yo la quería tanto y quisiera enterrarla Yo no la quería tanto, pero también la quería enterrar ¿Tú que la enterras ibas a ver? Sí No, ya, 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 ya me voy Príncipe, príncipe que cabalgas ¿A dónde vas que más valgas? Cuando ella te dé las... ¿Qué? Las gracias por despertarla Ah, anda, anda, pero no te hagan Si dieran el beso, mejor ya andan Espera ¿Tú eres mi príncipe? No Ay, ¿cómo no? Pues si ya pesaste, ahora te terminas, hija ¿Eh? Y ustedes no vean porque esto es censurado No, 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 no Ha, 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 ha Muévete bien, muévete bien Muévete bien Muévete bien Buevevete bien Muévete bien Haga tu lucha Yo ya me voy Soy la perucha Soy la mejor Soy la perucha Soy la mejor ¡Suscríbete!